Bueno, ya estamos aquí otra vez. Vamos a empezar otra clase y en esta siguiente vamos a hablar, por ejemplo, de la técnica del pulgar y el índice, ¿no? Una técnica que se emplea mucho, mucho, bueno, se emplea en clásico, también en el flamenco, ¿no? En el flamenco sobre todo, ¿no? Entonces, fijaros que, como siempre digo, vamos a trabajar sobre la escala cromática y vamos a hacer un golpe de bordón con cada dedo y una prima, pero el índice siempre, casi siempre va con un retraso, un retraso mínimo, pero siempre va, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? Fijaros, luego también en la quinta, en la cuarta, tendríamos que llegar a la tercera también, y en la segunda también. Fijaros que el pulgar está por delante del índice y que el dedo permanece, el índice casi estático y es la muñeca la que tiene un ligero movimiento, el índice, pero lo que más trabaja es la muñeca, la muñeca es la que le da rapidez al movimiento, ¿vale? Por lo tanto, ensayarlo desde la sexta hasta la segunda, pero siempre acompañado de la prima, siempre, me refiero de momento, ¿no? Entonces, nos marcamos el tiempo, lo que siempre digo, el tiempo que os vaya bien, en este caso vamos a hacer algo más bien lento y hacemos... Bueno, así hasta la segunda, ¿no? Entonces, ahora lo tenemos que hacer igual, pero no vamos a tocar la prima, vamos a tocar la segunda, para acostumbrar al índice, porque las melodías no siempre son donde nosotros queremos, sino donde, bueno, sea compuesto aquel tema o aquel solo o algo, por lo tanto, tenemos que saber hacerlo en la prima, en la segunda, en la tercera, hasta incluso en la cuarta, pero de momento lo vamos a dejar y solamente haremos primera, segunda y tercera. Es decir, ahora hacemos segunda... ... ... ... ... ... No, no, ahí, ¿eh? Y luego Bueno, es un mecanismo que cuando consigues sacarle partido te das cuenta de que se puede ir muy rápido, ¿no? Y ahora también lo haríamos con la tercera, ¿vale? Hacemos lo mismo, quinta, 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 quinta. Bueno, si yo, por ejemplo, os digo, vamos a buscar una pequeña melodía, la voy a cortar, ¿vale? Para no extenderme mucho y tal, y donde podamos aplicar esto. Por ejemplo, hay un tema clásico, es que nunca me acuerdo, tengo mal la cabeza, me tenéis que perdonar, aparte que no, a veces me tomo cuatro apuntes de lo que quiero hablar y eso, de lo que van a ser las clases, pero suelo improvisar, me refiero que llevaremos un orden y tal, pero a la hora de expresarme o tal, pues no leo nada y a veces por eso siempre lo digo, ¿no? Si me va un poco la perola. Iba a decir que hay una pieza clásica que no recuerdo el nombre y que vamos a hacer eso, mira, vamos a mecanizar esta melodía, mira. Fijaros que en la cuarta he hecho, en la cuarta piso la segunda, el segundo traste, perdón, tercera, tercer traste al aire, segundo, otra vez, a ver. Dos, tres, aire, dos, y ahora cojo y toco la quinta en el tercer traste y acabo, acabo esa melodía, acabo en la menor, ¿vale? Entonces, esa es la primera melodía. Vale, yo a esa melodía que he hecho con el pulgar le voy a añadir con un pequeño retraso el índice, que es el ejercicio que habíamos practicado ahora mismo y que vamos a aplicar, ¿vale? Entonces, siempre acompaño con lo primero, ¿vale? Vale, 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 vale. He hecho un poquito más para que vierais lo que viene a continuación y entonces, después de esto... Se hacen dos veces esas frases, se repite dos veces, y la tercera... Después de llegar aquí, no lo voy a hacer con la prima, para no liaros, ¿eh? No lo voy a hacer con la prima para que resulte más fácil de entender y luego se la aplicamos. O sea, así de sencillo, ¿no? La melodía la hace siempre el pulgar y la prima es un acompañamiento que hay. Entonces, después de haber hecho dos veces esto... Pa, 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 pa... Pa, 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 pa... Hacemos... Pa, 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 pa... Pa, pa... La de la cuarta... Y en la quinta... Pa, 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 pa... Pa, pa... ¿Has visto? En la quinta hago segundo, tercero, aire, la cuarta... segundo, tercero y descanso otra vez en la menor eso es lo que he hecho si ahora le he añadido una prima aquí y ahora lo hago desde el principio todo ya hemos hecho la primera frase de Montpellier dos veces luego he hecho una segunda que es muy similar pero que tiene un distinto remate una distinta terminación y luego ya para terminar hacemos ahora explico esa última parte es en cuarta y ahora nos vamos a la tercera a la quinta segundo, tercero, cuarto, al aire segundo, tercero, aire sexta en la tercera uno, uno Bueno, si tira desde el principio Me voy al principio otra vez Y araña Como digo siempre Alguno le gustará, otro no le gustará Pero aquí lo importante Es que esa técnica La vayamos desarrollando Y por experiencia sé Que cuando a la gente se le dice Haz este ejercicio O haz este otro Pues Normalmente lo practican los primeros días Son muy poca gente la que persisten Y sin aplicarlo a ninguna canción ni nada Pues siguen realizando ese ejercicio Por lo tanto La mejor manera de motivar A lo que está empezando Pues es precisamente Diciéndole Esto que tú has aprendido Aplícalo aquí Y de esa manera Pues ya le des un poco la gracia Ya le encuentras el sentido Pues está bien Bueno Otra cosa Deberíamos hacer La técnica del pulgar de índice Pero Con cuatro notas por tiempo Fijaros que hago Un, dos Fijaros que Un, dos Tres Cuatro ¿Vale? Y empezamos luego Por lo tanto Como termina un pulgar Y empieza un pulgar Hay dos veces que se repite el pulgar Hay dos veces que Que hostia El final del ejercicio Y el principio Con que empieza un pulgar Y el uno termina un pulgar Pues se repite esto Hacer una cosa Pillar Pillar el ritmo Hacer lo que yo siempre digo ¿No? He dicho muchas veces Que el oído A medida que se va acostumbrando A escuchar cosas Y además la voz Se va acostumbrado también A cantar aquello Que tocamos Pues aparte de Entonación Sirve para Para una cosa Por decir Por ejemplo ¿No? Yo Sé que Pac Lucía Por ejemplo Ha hecho un tema Que se llama Entre dos aguas Es un ejemplo ¿Ya? Que pongo Porque además Entre dos aguas Lo conoce todo el mundo ¿No? Y Estoy sacándolo De oído De acuerdo Que hay Partituras Y hay tablatura Pero yo estoy escuchando Y además Hoy en día También hay reproductores Que aminoran La velocidad De la reproducción Por lo tanto Es más fácil Coger algunas cosas También os lo digo Que existen Ese tipo de reproductores O programas Que ralentizan En el audio Y es más fácil De captar ¿No? Entonces Yo tengo la guitarra Afinada Y sé que Está hecha El acorde Que estoy escuchando Es este Y la melodía Que viene Como ya sé Entonar Sobre el acorde Que estoy tocando Como sé Entonar Escucho Y eso es Lo que yo tengo Que buscar Aquí Y hacerlo Exactamente Tal como Tengo grabado Aquí Total que Resumiendo Lo que quiero decir Es que aquello Que se sabe cantar Y que se retiene En la cabeza Pues también Luego Se lleva a la práctica En la guitarra Bueno No me quiero extender mucho Que a veces Lo que hago Es desviarme Y tampoco sé A veces Porque Cómo comienzo Y cómo llevas A un quesillo Tenéis que perdonarme Que es que Ya tengo una edad ¿Eh? Uno tiene una edad ya Bueno Iba a decir Que Esto De la técnica Lo que tenemos que hacer Son cuatro golpes Por tiempo Y cambiamos Antes de salir de la cuerda Tenemos que picar Tenemos que picar A ver Vale Y ahora Salimos Bueno A veces uno Haciendo ejercicios O intentando La verdad La verdad es que Yo cuando toco A mí me pasa Como a todo el mundo ¿No? Si estás delante De una cámara Estás mirando No salirte del plano Estás pensando A ver En lo que dice Cómo lo haces Y para no extenderte Para no olvidarte De cosas Pues lo que te quería decir Es que hay Una cierta tensión Una cierta tensión Que no existe A la hora que estás tocando Y divirtiéndote ¿No? ¿Por qué digo esto? Pues lo digo Porque hay muchos Compañeros En Youtube Que intentan Transmitir Los conocimientos Que tienen Uno tiene más Y uno tiene menos ¿No? Pero la verdad Es que se tiene que respetar A todo el mundo ¿No? Y veo que hay gente No quiero decir De vosotros ¿No? Pero sí que hay Muchos de nosotros Metámonos todos ¿No? Que son bastante crueles ¿No? Critican Aquella persona O hasta incluso La La Rectifican Diciendo Te has equivocado aquí Y te has equivocado allá A ver Criticar En este país No sé si En el mundo entero Pero en este país Somos la hostia ¿Eh? Tenemos facilidad Para criticarlo todo ¿No? No somos capaces De dar un ejemplo Y decir Oye mira yo Creo que lo deberías hacer así No Eso no somos capaces Lo que es muy fácil Es hablar y criticar A cualquiera Entonces yo Lo que pido Es un poco más De Prudencia ¿No? Y de Y de civismo Y de compañerismo ¿No? Me refiero Quiero romper una lanza En favor de toda esa gente Que Teniendo más o menos conocimiento Pues me incluyo yo también Lo que hacemos Lo hacemos con toda La buena voluntad ¿No? Así que Bueno Dicho esto Pues Haremos otra cosa Pero Se me ha ido un poco Se me ha ido un poco Lo que quería decir Pero Bueno Es igual Dicho Dicho esta Es decir No tomarlo a mal ¿No? Pero Era un comentario Que quería hacer ¿No? Porque la gente Realmente son bastante Crueles Eso es lo que quería decir Bueno Vamos a hacer una Este ejercicio De 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 Cuatro De Pulgares Índices Así Perdona Esto es lo que quería decir Perdona Quería decir que Hay gente que a lo mejor Las cosas que hace Pues O se equivoca Porque hay tensión O Y luego cuando ves el vídeo Dices Joder Si yo lo hago mucho mejor No tiene importancia Tú Que estás ahí al otro lado Y que lo que quieres Es adquirir conocimiento Pues tienes que tener Un criterio propio Como para decir Bueno Pues este hombre Sé lo que quiere explicar Lo que quiere decir Y ya he captado la idea Y yo voy a intentar Pues hacerlo Igual O mejor que él Olé tu huevo a él Es decir Eso es lo que tienes que hacer Eso es lo que tienes que hacer Intentar Ser Todo lo mejor que puedas ¿Entiendes? Pero siempre respetando ¿No? A la gente Es lo que Es lo que quiero y se debería hacer Bueno Iba a decir que Con este ejercicio Que hemos hecho También deberíamos Lo teníamos que hacer En segunda En tercera Se debería hacer En todas las primas ¿Vale? Entonces Vamos a hacer una pequeña Falseta de Sol de A Que lleva Este Arpegio Fijaros que pongo El dedo En la tercera Y en el segundo traste Pongo el dedo a medio Y en la segunda Y en el Primer traste Pongo el índice Y hago esto Toco solamente Primas ¿Eh? Fijaros en el ejercicio Que habíamos hecho ¿Vale? Una vez que hemos hecho esto Fijaros como suena Pongo el dedo Meñique En el cuarto De la tercera Y hago lo mismo Y lo quito Otra vez Muy lento Todo a compás Muy despacio ¿Vale? Y ahora desplazo Esta posición La desplazo Tomar como referencia Siempre que desplazéis Una posición O algo Un solo dedo No lo abarquéis todo No queréis llevar La referencia A los dos dedos No El índice Por ejemplo Que estaba en el uno Pues el índice Sube al tres Si la posición Esta La mantenéis Y no se desbarata A la hora de cambiar Que a veces Los dedos se van Si la mantenéis Sabéis que si este Queda al tres El siguiente Va a quedar al cuatro Porque aquí estaba Un traste más abajo Es decir que Llevar como referencia Siempre un dedo Y entonces Subo aquí Y hago lo mismo Pero en vez de poner El meñique Pongo el anular ¿Eh? Fijaros Anular Y al aire Bueno al aire Saco el del anular ¿Vale? Empezamos Vuelvo aquí Al principio Solamente hago esto ¿Eh? Ahora levanto Desde la tercera ¿Eh? Otra vez En pie Repito Otra vez Esto es un fa ¿Vale? No es claro Que pisemos la prima Pero quedaría Mucho mejor Y más identificado Entonces Ponemos esto Y hacemos Desde la cuarta Eh, perdón ¿Vale? Es decir que Aquí cuando hemos llegado De vuelta De vuelta Hemos hecho Levanto Pongo el fa Fijaros que toco Cuarto Tercera Prima Cuarto Y luego ya Para rematar En el mi Que se puede poner así O O se puede poner De esta manera ¿Vale? Se puede poner con dos dedos El mi Para rematar Y terminar Y terminar esa frase Esa falseta O ponemos un mi normal Y hacemos Eh, sexta Y luego saltamos la quinta Y hacemos Cuarta Tercera Y Picamos ¿Vale? Entonces Todo seguidito Despacio Despacio ¿Vale? Hacemos Perdón Eso es Muy deprisa Muy deprisa A ver Bajamos Bajamos Bueno Luego también Podríamos seguir Y hacer Una segunda Falseta También de Sol de A Que sería Aquí Perdón Perdón No, no, no No porque era muy No, lo que iba a hacer Es muy 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 igual A lo que he hecho Al principio Y lo que vamos a hacer Es dejarlo Lo vamos a dejar Y Y de momento Bueno Iré preparando Otra clase Y tal Y Y ya Y ya Ya nos veremos Lo dicho Nos vemos Dentro de 15 días Y El ansia Pues Vigilarla Y comprobarla Y Nos vemos ¿Vale?